Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de averías, en este caso el E44 de nuestra caldera Natur de condensación fabricante Fagor. El E44 tiene que ver con que se están haciendo diferentes pruebas con los parámetros de automatización. Se están comprobando. Bueno, vamos a ver si todo está correcto. Dejamos que la máquina trabaje y que esos parámetros sean correctos. Si no, a lo mejor tendríamos que ajustar parámetros de fábrica. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Vale amigos? Pues eso es lo que tenía que ver con este código de averías. El E44 en nuestra caldera Fagor Natur Condensación. Chao.